Tranquilo Jackson, ahorita te suelto. Hay perros aquí. Miren ustedes, aquí traigo muchas cosas que me dio gris. Ropita, juguetes. Miren este calzado. A ver si encuentro el otro. Voy a hacerlo en detalle a esta familia. Ya regresé. Fui por mi cargador de mi teléfono y encontré esta bolsa de cosas. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia. ¿Cuántos años tienes, Claudia? Nueve. Mira, esta bolsa es de puros regalos. Yo como que veo que tal vez algunos regalos de aquí te quedan. Bueno, como que veo, no sé si te quedará este. Aquí. O este ya está muy grande. Está grande. A ver, mídete ese. Tal vez te queda. O quién sabe. O está chiquito. ¿Qué número eres? ¿20? Míretelo. Aquí está el otro. No, no, no. Es el otro. Este. A lo mejor sí te queda. Tú míretelo. Anderza. Yo siento que sí te queda. Sí, pues. Está bueno. A ver, ponte el otro. El otro. Mírete el otro. Ponlo, ponlo. No te dé pena. Te quedaron perfectos. Sí, está bueno. ¿Te gustaron? Ahora, de esa bolsa, aquí traigo un poco de ropa. Mira, ropa para niño. Ropa, creo que es ropa de niña. Agarra lo que quieras de ahí. Te lo regalo. Puedes agarrar cinco cosas. Lo que quieras. Cinco cosas de las que quieras. Puedes ser ropa. Ah, mira esa blusa. Sí. Una. Vas a agarrar cinco cosas. Puedes agarrar también la ropa interior, si quieres. Ropa interior también. Dos. Esa es ropa también de niña. Dos. Bueno, voy a estar aquí. Toma lo que quieras. Cinco cosas te las regalo. Yo voy a seguir aquí haciendo un video. ¿Dónde cargaré mi teléfono? ¿Dónde cargaré mi teléfono? ¿Dónde cargaré mi teléfono? ¿Dónde cargaré mi teléfono? ¿Ya? son playeras, mira que hay más ropa de niños, hay de bebé no, espérense, ¿saben qué? vamos a hacer esto le regalo toda la bolsa quédense con toda la bolsa y ustedes regálenla o hagan lo que quieran son regalos que yo traigo y tenía que darles a los niños porque ya mi viaje terminó y ahorita encontré esa bolsita ahorita que fui por mi cargador le regalo toda la bolsa ustedes compártanlo con sus niños con sus amigos o amigas se los regalo muchas gracias me cayeron ustedes bien porque me conmovió que traían su regalo mañana voy a quedarme aquí para desayunar voy a pedir un desayuno entonces mañana mañana yo pruebo sus verduras voy a pedir que me hagan algo de lo que se extraña y llévense toda la bolsa de regalos hagan lo que ustedes consideren y ¿cómo se llama su pueblo dicen? se llama Tierra Blanca Tierra Blanca bueno algún día iré para Tierra Blanca Tierra Blanca municipio de la independencia mira a este le pegas así pégale pégale se llama Tierra Blanca sí por nada por nada ok